Sí, ¿qué opina? ¿Qué opino? Pues que está en su derecho. Pero usted ya le llama a la Secretaría del Bienestar, ¿por qué le acusa a Carreo y que las brigadas están recorriendo el lugar? Pero es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado, ya saben, bueno, ya hasta se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso, porque se los anticipé. Bueno, pues lo dicho, dicho está. ¿No les tiene el informe de que algunos funcionarios se estén apoyando a alguna porcelata? No, 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 y se están portando muy bien, ese es el informe que yo tengo. Por ejemplo, los gobernadores, ¿qué esos tienen más influencia? Ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra y todos. ¿Usted rechaza entonces que los favoritismos? Yo entiendo también de que, pues, imagínense en vísperas, ¿no?, de que se decida, pues hay inquietudes y hay dudas razonables. Pero, pues, somos distintos. No puedo meterme a lo otro, porque ni debería yo estarme metiendo tampoco en esto, ya, ustedes son los que provocan.